Stalin el virus desde el lado, con John Flo la melodía en el beatbox Tu sabes, letra de cámara, enfoca los feel, cheguele Desde B.E.J.City el virus improvisando, tu sabes que lo que es que neta yo estoy matando En la liga, tu sabes, flotando y a los palomos que se tiran los estoy fusilando Yo sí estoy, no, pero mi pana no soy delguero, pero tengo lo mío, el F.T. o sea el dinero También tengo el talento y el dialecto, por eso pana mío siempre tenga mi respeto Estoy puesto para lo mío, no estoy en nananina, ya yo no estoy en oro, ya yo estoy en estelina Tu viste que lo que es, de esto soy la mina, tengo letra por camión y cuido así tu desafinas Enfoca los feel, ya está claro de la rima, por eso es que controlamos aquí en toda la esquina Pajole, me improvisamos, donde quiera nos curamos, tu sabes pana mío, de esta somos veteranos Soy dominicano, 100% latino, y si tu no le llegas es que no eres de los míos Puta claro pana, que yo controlo todo, el que tiene el flow, el suágalo pronto, el maquinón Y pa' poner todo claro, pero tenga atención, que voy a multucoro, que va a causar sensación Llegale, llegale